¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Esto es desde aquí Informa y bueno los martes puntualmente aquí por la pantalla de Argentinísima Satellital para compartir algunas informaciones. Nos pueden llamar también al teléfono y whatsapp 15 69037370. Hoy vamos a tener como siempre nuestras notas. Le habíamos realizado a la Intendente Blanca Cantero en el Distrito de Presidente Perón una pequeña ronda de prensa y participamos porque ella había entregado créditos a algunos vecinos para construir viviendas. Y arrancamos presentándoles a nuestra colega, ella es Azucena Berro, que hoy está con nosotros. Bienvenida Azucena. Muchas gracias por la invitación y bueno aquí estamos para charlar de todo un poco, ¿no? Sí, ella es conductora de un programa de radio, además es productora, así que nos va a contar un poco eso. Ella es Azucena Berro. Exactamente. Bueno, les cuento. Mi programa se llama Micrófono Abierto. Estamos por la FM Splash 102.9 de Alejandro Corr, 17 años en el aire. Y bueno, no estoy sola, tengo cuatro compañeros, Oscar Rojas, que es también productor, junto conmigo. Y colaboran con nosotros, Karina Berriento y Lucas Pesano. Son cuatro conductores. Cuatro conductores. Hacemos de todo un poco. Noticias policiales, estamos comunicados con los bomberos, la municipalidad, la policía. Y tratamos de informar a los vecinos del distrito lo que está pasando. Sí, muy bueno. ¿Hace cuánto que están con esa radio? Aunque ahora están de vacaciones. Estamos de vacaciones, pero los primeros días de marzo ya volvemos y renovados. Ah, buenísimo. ¿Y hace cuánto me dijiste? 17 años. 17 años, no es para menos, ¿eh? Estar en radio. Bueno, Azucena, me decías que tratan todos los temas. Más, yo los conozco, los he escuchado muchas veces. Y ahora, que están de vacaciones, pero igual yo veo que se están enterando de las noticias. ¿De qué se habla en San Vicente, por ejemplo? Bueno, primero déjame contarte que no solamente es radio, porque nosotros mientras hacemos el programa de radio, estamos en vivo por Facebook. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Cada vez que entrevistamos a alguien en nuestra radio, está saliendo por las redes sociales. Se escucha y se los ve. Claro. Y ahora digo vacaciones en la radio, pero por las redes seguimos activos. Ah, ahí está. Y bueno, las noticias últimamente es desconformidad a veces por lo que sucede en todos lados. No solamente en mi distrito, pienso que acá también, y en Capital, en todos lados está pasando lo mismo. La inseguridad, tema salud con los momentos que estamos viviendo de COVID. Y bueno, de todo un poco hay gente que está conforme, hay gente que no. Con el intendente, porque allá en Alejandro Cor, San Vicente, bueno, toda esa zona pertenece, valga la redundancia, San Vicente. Y el intendente allí es Mantegaza. Nicolás Mantegaza es San Vicente, Alejandro Cor y Don Celar, que pertenece al distrito de San Vicente. Nuestro intendente se llama Nicolás Mantegaza. Si bien ha hecho muchas obras, ha arreglado calles, ha mejorado muchas cosas, hay otras, por ejemplo, la estación de Alejandro Cor se ha reformado muchísimo. Bueno, pero falta, falta todavía. Y es como decíamos recién, hay gente que está conforme y hay gente que no. En todos lados es eso. Así que, bueno, ahora está la expectativa que va a pasar en el 2023, si lo van a votar de vuelta o no. Así es. Bueno, te cuento un poco los de Almirante Brom. Bueno, resulta, bueno, todo este público conocimiento que el intendente Mariano Cascallares es ahora diputado provincial y el intendente interino es Juan Fabiani. Así que esa es la pequeña novedad. Y lo que veo es que están siempre juntos. O sea, nosotros decimos, tenemos dos intendentes, porque casi siempre están trabajando mancomunadamente. Y muchas obras, muchísimas obras también están haciendo en Almirante Brom. Y acá en Presidente Perón, donde nos encontramos recién, bueno, la intendente es Blanca Cantero, y estamos en Presidente Perón grabando esto para compartir con nuestros televidentes. Y ella acaba de entregar créditos a algunos vecinos que ya previamente hicieron los... Los trámites correspondientes. Los trámites correspondientes. Correspondientes para acceder a las viviendas, ¿no? Y estuvimos grabando un poco, así que eso vamos a estar compartiendo en un rato. ¿Qué te parece? Sí, exactamente. Sí, sí, como quieras. Y también quería decirte que esto no queda acá, porque espero tu visita en Alejandro Cor también, en mi programa, ahora en marzo, cuando empecemos. Y antes, por ahí vamos a programar, después vamos a ir a grabar algo en San Vicente. ¿Qué te parece? Estaría muy lindo que la gente pueda ver en tu programa las cosas lindas también que hay en San Vicente, porque si bien tenemos nuestros problemas, nuestras cosas como hay en todos lados, tenemos muchas cosas lindas como tenemos a General Perón, tenemos el mausoleo, el museo, la laguna, hay muchas cosas lindas para disfrutar. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar. Te prometo y te agradezco mucho por tu presencia, por estar conmigo en esta tarde. Y yo te agradezco a vos haberme invitado a compartir tu programa, así que quiero agradecerte a vos y a tus televidentes también por esto tan lindo que estamos compartiendo en este momento. Gracias, Azucena. Muchas gracias a vos. Bueno, así como habíamos prometido, en un rato vamos a compartir la nota que le realizamos a la Intendente Blanca Cantero por el tema del crédito que les contaba a Azucena. Bueno, así que vemos la nota, señor director. Es importante saber que hoy algunas familias del presidente Perón, en total son 25 familias, aunque ustedes acá vieron 8, son 25 familias que accedieron a un crédito para poder hacer 60 metros cuadrados de vivienda. Eso significa que uno se puede hacer una casita o puede ampliar su casita, tenga terreno propio o tenga el terreno de algún familiar que le pueda prestar. Y así acceder un crédito. Y lo lindo de este crédito es que no tiene que pagar nada hasta que no termina de hacer la obra. O sea, no está con la presión de estar haciendo la obra y ya tengo que pagar. No, el Estado Nacional, a través del Ministerio de la Vivienda, que conduce el compañero Ferrari, le da esa oportunidad. Así que bueno, contenta, feliz de que más vecinos sigan cumpliendo el sueño de la casa propia. Y justamente yo hablaba con los chicos del Ministerio, porque lamentablemente el ministro que nos iba a acompañar tiene COVID confirmado y no pudo acercarse. Entonces, justamente tenemos que hacer un trabajo militante con esa tarea, informarle. Porque si bien el Ministerio le informa a través de las redes sociales, no todo el mundo está pendiente de las redes sociales y a lo mejor se entera y está sufriendo en una casa sin terminar o está sufriendo mucho porque no tiene dónde vivir. Y sabemos que el Estado le está poniendo las herramientas en la mano. Entonces, como yo le decía recién a los concejales que me acompañaban, militémoslo, pero no desde la política, militémoslo desde la necesidad que tiene la gente de tener su casa propia. Es el sueño que todos tenemos. Es el sueño que todos tenemos de tener una vejez tranquila con una vivienda propia. Es el sueño que todos tenemos, no terminar la casa cuando nuestros hijos se van, sino tenerla desde que ellos son muy chiquitos para que viven en otro ambiente, para que tengan a lo mejor las posibilidades que no tuvimos nosotras. La presencia del Estado es importante en esto porque facilita también las herramientas y los trámites sencillos como para que el vecino se pueda acercar al municipio también y poder concretar este sueño. Sí, en realidad en este caso se tienen que poner en contacto con el Ministerio de la Vivienda para poder acercarse, pero nosotros vamos haciendo de toda la promoción posible porque sabemos que para muchos es posible. Así que bueno, agradecer nuevamente al Ministerio de la Vivienda a través del Ministro Ferraresi, que siempre está trabajando, siempre me está llamando, no solamente por esto, sino que también me dicen, bueno, Blanca, ¿cuándo comenzamos las viviendas? Porque tenemos acá 132 viviendas que tenemos que comenzar y bueno, ahora conseguimos que Aiza nos provea el agua para ese lugar, pero bueno, el tema de las cloacas es más complicado, así que estamos tramitando en helada, estamos tramitando la posibilidad de hacer una pequeña planta depuradora en esa manzana que va a contener monobloc con 132 viviendas. Pero después también estamos buscando terreno porque tenemos pendiente 170 viviendas más. Y no nos olvidemos que también estamos trabajando muy codo a codo con todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires, pero en este caso con el Ministerio de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, con la Secretaría que conduce, con la Secretaría de Desarrollo Social y con quien corresponda porque estamos trabajando en la urbanización de un nuevo barrio. Eso lleva a una tarea enorme y bueno, estamos haciendo las reuniones correspondientes. Ayer se hizo una reunión acá con los ministerios, con las empresas de electricidad, porque bueno, armar un nuevo barrio, dotarlo de la infraestructura que necesita urbanizar ese lugar, tiene que ver con un montón de gente que tiene que participar, como AISA, como las empresas de luz, con todo el trabajo que tiene que hacer la municipalidad para tener subdivididos los terrenos como corresponde y lo que tiene que hacer la provincia. Buen día, queridos vecinos. Quiero contarles que estamos trabajando para mejorar los espacios verdes. Gracias a la Intendenta Blanca Cantero, esta plaza contará con más de 3.600 metros cuadrados de vereda. Juego para los chicos, juego para ejercitarse, un playón deportivo multifunción y luminarias LED. Esta plaza no solo beneficia a los vecinos del barrio Parque Americano, sino que también a los del Triángulo. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente, queremos reconocer a todos los compañeros y compañeras que le están poniendo el pecho a la pandemia. Son días muy difíciles en los que cada uno desde su lugar está haciendo un gran esfuerzo. Los trabajadores de comercios esenciales, supermercados mayoristas y minoristas que están cumpliendo con sus labores para no desabastecer a la gente, adaptándose a los nuevos protocolos de salud que a veces se vuelven incómodos pero son necesarios para cuidarnos. Nuestros trabajadores de los consultorios médicos, que cada día asisten al afiliado con nuevas modalidades de trabajo, consultas a través de internet y atención telefónica brindando servicios de salud primarios. Nuestros compañeros y compañeras de la sede sindical que mantienen su atención gremial, siempre defendiendo el trabajo que se ve muy castigado por la situación. La farmacia, que está realizando una gran tarea, cuyo esfuerzo se ve reflejado en el buen servicio que presenta durante la cuarentena y los que no pueden asistir a sus puestos laborales, teniendo que adaptarse a esta nueva forma de vida que nos sorprendió a todos y que nos genera tanta incertidumbre. Los empleados de comercio estamos desempeñando un rol fundamental en esta pandemia unidos a través de nuestro sindicato, garantizando los servicios de salud, los protocolos de prevención, la entrega de medicamentos y la atención gremial en el día a día. Pronto saldremos adelante, con el espíritu de lucha y solidaridad que nos caracteriza. Porque no solo somos un sindicato grande, somos un gran sindicato. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. URT te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11-2702-1070. Agéndalo. 11-2702-1070. Bueno, como todos los martes, Santiago Tucumán está con nosotros, con muchas cosas lindas para compartir. A ver, ¿lo vemos? ¿Con qué nos sorprende hoy? ¿Lo vemos? Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hoy nos vamos para el centro del país, a la provincia de Córdoba. Vamos a disfrutar de este joven cantor, cantorazo, de los pagos de Deán Funes. Y ya paso a presentárselos nomás. Con ustedes, Luis D. F. Fónica. Hoy el tiempo ha pasado, nos pone frente a la llama del amor. Pero hoy el tiempo ha pasado, nos pone frente a la llama del amor. ¡Gracias! La luna es un derrumb, la lumbra con luz prestada, un solo cantor que canta coplas de la alma. Las callan el corazón, el sol que trepa con su voz. ¡Ay, se va acabando! Cantor para cantar sin nada, dicen tus versos. ¡Ay, para qué vas a callar el silencio! Es el silencio un cantor lleno de duendes al amor. ¡Ay, se va! ¡Ay, se va! Deán Funes es un cantor que canta la chacarera. No ha de cantar lo que voy dentro, no sienta. Cuando lo quiere escuchar, el de a mí pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador se llame para la entrega. Que en mi hueso feliz al abonar y su alor natal. Y continuamos disfrutando de nuestro folclore. Es un amigo y para mí es un gusto presentarlo. Que nos regala esta zamba. Julio César Gil para todos ustedes. De tu olvido y no volver jamás Qué fácil resultar este juego Sin palabras ya no puedo. Quiero que sepas amor Que en mi vida se ha vuelto un tormento Quisiera ahogar en tu boca Todo este llanto y sufrimiento A la vuelta Aquí termina el camino Porque engañarme no puedo Quizás cuando ya no respire Podré abrazarte en un sueño Ay, cuando ya no respire De reabezarte en tu sueño Ay, cuando ya no respire Para enamorar Los changos rempen la taba Malambia en Panamá Cuando te miro a los... Es tiempo de decir basta y controlar el acaso negro Considerada ya una plaga En PR Fumigaciones Nos dedicamos al control exterior e interior del lote Diez años nos avalan en el trabajo PR Fumigaciones Hace crecer tus ahorros con nosotros Compra y venta de criptomonedas Dólares virtuales e inversiones en hotelería ganadera y criptominería Asesoramos tu inversión de forma segura y rentable Patagonia Investing Mucho más a un clic de distancia Un orgullo que nos visite Leo Nardini Un hombre que como intendente conoce perfectamente Las necesidades del pueblo Y que seguramente desde el nuevo lugar que le toca ocupar Hará todo lo posible para que todos los intendentes Que vayamos con alguna necesidad Hará todo lo posible para responder Así que bueno, una alegría para el presidente Perón Tener esta plaza hoy inaugurada Para el disfrute de los vecinos Contento de acompañar a Blanca Que tomó la decisión política A través de lo que es un instrumento Como el Fondo de Infraestructura Municipal Invertirlo en recuperación del espacio público Pensando en las familias Que obviamente pueden disfrutar de un lugar más digno Con equipamiento urbano, con veredas, con rampas Para la gente que tiene discapacidad De hecho el playón deportivo es adaptado Una obra integral que tiene un complementario Y un valor agregado Que muchas veces no se ve en la obra misma Sino en el día a día del disfrute de la gente Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown Presidente Perón y San Vicente Queremos reconocer a todos los compañeros y compañeras Que le están poniendo el pecho a la pandemia Son días muy difíciles En los que cada uno desde su lugar Está haciendo un gran esfuerzo Los trabajadores de comercios esenciales Supermercados mayoristas y minoristas Que están cumpliendo con sus labores Para no desabastecer a la gente Pronto saldremos adelante Con el espíritu de lucha y solidaridad Que nos caracteriza Porque no solo somos un sindicato grande Somos un gran sindicato El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad UR te construye No dudes más y comunicate con nosotros 11-2702-1070 Agéndalo 11-2702-1070 Orio Chaco Orio Chaco Bueno, estamos acá en el merendero Vicky Están repartiendo guardapolvos, mochila para los chicos Y también está invitando a la merienda, ¿eh? Qué tal Vicky buenas tardes Buenas tardes, qué tal, cómo le va? Merendero, a ver, peronismo por la ciudad Sí, soy militante de peronismo por la ciudad Bueno, tenemos el merendero, tenemos talleres, distintas actividades Así como taller para niños y también para adultos Estamos con futuro hogar para madres y niños víctimas de violencia de género La asociación se llama Somos Hechos, no Palabra Espero poder inaugurar pronto para poder alojar a las madres Que son víctimas de violencia de género Ah, y tiene un lugar ya preparado Sí, 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 tenemos en Castañares 5621 Y bueno, lo estamos preparando, armando Y después, bueno, conseguir la habilitación Que, bueno, esperemos que el gobierno de la ciudad nos habilite Porque también es, a veces es medio difícil, ¿no? Cuando los chicos salen del Colegio de Oliden Damos la merienda y después el apoyo a colar una vez por semana Tenemos plástica, taller de guitarra Profe de zumba, de boxeo, se sumaron ahora también La mayoría mujeres Pero así también vienen varones Sí, tenemos varios compañeros que, bueno Que vienen todos Tenemos mucho por hacer todavía en el barrio Porque somos el barrio más abandonado por el gobierno Porque a pesar de que en la Comuna 8 ganamos Ganamos el peronismo Pero bueno, estamos día a día luchando Acompañándonos los vecinos Gracias 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 Gracias. 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 Los martes puntualmente aquí por la pantalla de Argentinísimo Satellital para compartir algunas informaciones.